Escucha otra vez y completa la tabla con el nombre o los nombres adecuados. Hola, te presento a unos amigos. Este es David. Es médico. David y yo somos compañeros de trabajo. Vivimos en Madrid y trabajamos en un hospital. Hola. Esta es Natalia. Natalia es de Sevilla. Es empresaria. Tiene una empresa de servicios informáticos allí. Natalia y yo somos amigos. ¿Qué tal? Estos son Miguel y Alejandro. Son argentinos, pero ahora viven y trabajan en España. Son actores. Encantado. Estas son Sandra y Mónica. Son brasileñas. Son compañeras de clase. Estudian español en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Hola.